Los agentes con inteligencia artificial son el siguiente gran paso en la inteligencia artificial generativa. Eleven Labs ha presentado un nuevo agente conversacional que nos sirve muy bien de ejemplo de lo que significan estos agentes. Sus usos son múltiples, desde atención al cliente, a personajes de videojuegos, tutores educativos, etc. Se trata de agentes con un elevado grado de sofisticación, pero a la vez muy sencillos de implementar. Frente al alarmismo y el pesimismo, todos los desarrolladores web e incluso del mundo del desarrollo y la programación en general deben mantenerse al día en estos temas que pueden ofrecerle ya a futuros clientes. Es algo como decirles, podemos crear un agente con una voz profesional o entrenarlo con la suya propia, que conversa utilizando todos los conocimientos de los mejores LLMs existentes en la actualidad y que puede mejorar con información específica de su propia empresa, solo indicándonos cuál en sencillos archivos PDF, por ejemplo. ¿No es algo que puede destacar en el pack de herramientas de cualquier desarrollador web? ¿Realmente hay alguien que aún no ha entendido lo crucial que es aprenderse estas nuevas habilidades? Bueno, ya no tan nuevas además. Vamos a crear un agente web y verlo en acción. Desde la interfaz de Eleven Labs debemos pulsar en Conversational AI. Aquí ya vemos que tengo creado uno de nombre Outcast. Para crear uno nuevo pulsa en el signo Más. Se nos abre una pantalla en el que ya hay varios agentes preparados, pero podemos iniciar uno nuevo desde una plantilla en blanco, que es lo que vamos a hacer. Le damos un nombre y create Agent y ya lo podemos personalizar. Vemos lo que yo he hecho con mi agente ya creado. El tipo de agente, como vemos de momento, solo se puede hacer desde el propio servidor de Eleven Labs, pero en el futuro permitirá también usar los servidores propios. Podemos indicar el idioma. Esto significa que podemos tener un agente que utilice perfectamente muchísimos idiomas. De momento ponemos el español. Le indicamos un mensaje de bienvenida para iniciar la conversación. Le indicamos en el prompt la información sobre lo que queremos que sea el agente. Se puede especializar mucho más. Podemos seleccionar uno de múltiples agentes. Esto de momento corre a cuenta de Eleven Labs, que lo carga en tus créditos desde luego, aunque de momento está en prueba y en el futuro habrá que ver el costo. Pero lo que esto le puede ofrecer a millones de empresas con sitios web y que los desarrolladores web ya pueden ofertar en sus contratos es impresionante. Y yo veo pocos sitios que lo estén implementando de momento, más allá de algunas grandes empresas. Entras en webs de grandes multinacionales de ventas y siguen sin ofrecer estos servicios. De pena. Puedes indicar una temperatura para el nivel de creatividad de la gente, un límite en el uso de tokens. Y también muy importante, puedes añadir ítems con información específica, que puede ser información sobre la propia empresa, de conocimientos específicos para tutores, de desarrollo de personalidades y roles para personajes de videojuegos, etc. Una vez hecho, añadimos los ítems que sea o no y usará el modelo que le hayamos indicado solo. Y ya tenemos preparado nuestro agente. Pulsamos en Test AI Agent y empezamos la conversación. Solo indicar, porque aquí no se ha visto, que al crearlo por primera vez nos aparece la opción de indicar qué voz queremos que use nuestro agente. Porque contamos con todas las voces que nos ofrece Eleven Labs. Yo, en mi caso, he usado la mía propia, que ya he explicado en otro vídeo cómo crear. Es totalmente privada y solo la puedo usar yo. Aunque Eleven Labs, en caso de que la hagas pública y otra gente decida usarla, te gratifica con créditos que pueden hacer que tu uso de esta aplicación sea gratuito. Siempre que haya gente que quiera usar tu voz profesional. Claro. Ese ya es un tema delicado. Y cada uno sabrá, yo desde luego no la voy a hacer pública, ya que se presta a manipulaciones. Para darse una idea, en este vídeo, lo único que he creado usando mi propia voz son las preguntas que hago en la conversación que tengo conmigo mismo. O mejor dicho, entre mi yo analógico y mi yo digital. Aunque la verdad es que ese yo digital de mí tiene solo la voz. El resto es GPT-4, el LLM, que le he indicado que use. Sin añadir ningún conocimiento personalizado, aunque se podría, como ya he dicho. Todo lo que llevo dicho ahora en el vídeo lo he escrito yo. Pero lo ha leído mi yo digital es mi voz clonada, lo que me ahorra un montón de tiempo. Y los resultados ahí están. Supongo que la mayoría ni se habrá enterado. Pero a mí me ha reducido el trabajo de grabación y edición anterior en al menos un 70%. Sigue la conversación en la que mi yo analógico pregunta y mi yo digital contesta. Hola, me gustaría que me dieras información clara y sencilla sobre lo que es aprendizaje automático. Claro, el aprendizaje automático o machine learning es una rama de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar técnicas que permiten a las computadoras aprender de los datos. En lugar de estar explícitamente programadas para realizar una tarea específica, las máquinas utilizan algoritmos para analizar y aprender de los patrones y características de los datos. Esto les permite mejorar su desempeño o tomar decisiones inteligentes basadas en experiencias pasadas. ¿Te gustaría saber cómo se aplica esto en la vida real o algún detalle técnico en particular? Me gustaría saber cuáles son las principales diferencias entre aprendizaje automático y ciencia de datos, que creo que están bastante relacionados. Excelente pregunta. Aunque el aprendizaje automático y la ciencia de datos están relacionados, tienen enfoques y objetivos distintos. El aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar algoritmos y modelos que permitan a las computadoras aprender de los datos y hacer predicciones o tomar decisiones sin intervención humana directa. Su principal objetivo es crear sistemas que mejoren automáticamente a través de la experiencia. Por otro lado, la ciencia de datos es un campo más amplio que involucra el uso de técnicas estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos y programación para extraer conocimientos y conclusiones de los datos. Los científicos de datos no solo construyen modelos predictivos, sino que también analizan y visualizan datos para tomar decisiones basadas en datos en una variedad de contextos. Me gustaría saber cuáles son los lenguajes de programación más utilizados en aprendizaje automático y ciencia de datos. En el mundo del aprendizaje automático y la ciencia de datos, algunos lenguajes de programación destacan por su eficacia bibliotecas y comunidad de soporte. Los más utilizados son Python. Es el más popular debido a su sintaxis sencilla y al vasto ecosistema de bibliotecas de datos y aprendizaje automático, como TensorFlow, Keras, PyTorch, Seekit Learn, Pandas y Matplotlib. Estas herramientas facilitan desde la manipulación de datos hasta la implementación de algoritmos complejos de aprendizaje profundo. R A A A Gracias por ver el video.